¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues vengo con un nuevo vídeo y en este vídeo quiero hablaros sobre otra bricoidea. Ideas para reciclar cositas que tengamos por casa. Si os fijáis en la foto, ¿qué veis? ¿Qué podéis intuir? Creo que podéis ver que es un jarrón muy, muy bonito y además súper original. Creo que cualquier persona que vaya a vuestra casa seguro que se quedará mirándolo porque creo que no va a pasar desapercibido. Y bueno, pues si os ha gustado esta idea, queréis saber cómo se ha hecho, pues quedaros a ver el paso a paso. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Una botella de detergente que sea de plástico y de color blanco, de cualquier marca. Lo único que tenéis que fijaros es que tenga pues un formato un tanto original. Un cuchillo o algo para cortar y una pintura en spray, en este caso es de color bronce. Pues bien, es muy, muy facilito de hacer. Lo único que tenéis que hacer es, cogeis la botella, le quitáis el tapón, cogeis un cuchillo o algo que tengáis para cortar. Y bueno, recordad que si estáis haciendo este trabajo con niños, el trabajo de corte lo haga un adulto porque es un poco peligroso. Os podéis cortar. Entonces, cogeis el cuchillo y cortáis lo que es la rosca de la botella. Lo único que tendríais que hacer después es rociar la pintura en spray por toda la botella y se os quedaría tal que así. Es una idea muy sencilla pero creo que es una idea muy, muy original. Y ya os digo, seguro que no pasa desapercibido para cualquier persona que lo vea. Le hemos echado una pintura en spray de color bronce pero vosotros podréis utilizar pues la que más os conjunte con vuestro salón o donde queráis poner el jarrón. Y bueno, adornarlo con unas flores o lo que queráis poner. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta idea y que os animéis a probarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito. Chao, chao. Chao, chao.